En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que hace nuevas todas las cosas, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Jesús habló diciendo, Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que parecen sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero por dentro llenos de huesos muertos y de podredumbre. Así también son ustedes, por fuera parecen justos, delante de los hombres, por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que construyen los sepulcros de los profetas y adornan las tumbas de los justos diciendo, Si hubiéramos vivido en los tiempos de nuestros padres, no nos hubiéramos unido a ellos para derramar la sangre de los profetas. De manera que atestiguan contra ustedes mismos, que son hijos de los que mataron a los profetas. El contraste entre un exterior de apariencia noble, pura, coherente, de fiar, y un interior que dice todo lo contrario, es lo que Jesús vuelve a criticar de toda hipocresía. Dígamosle al Señor, ciertamente nosotros, intentar caminar en la verdad. Que no nos desgastemos en apariencias. ¿Cuánto tiempo se pierde a veces en fingir lo que no se es? En el orden económico, en el orden emocional, hasta en la apariencia física, en las ideas, etc. Más que parecer ser, intentemos vivir desde lo que somos. Para que lo uno y lo otro no se desvirtúe. Para que podamos entonces mostrarnos delante de Dios tal cual somos. Cultivando la coherencia, lo que brota de un corazón que luego se irradia en su exterior. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San José de Calasanz, les bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo.